Bienvenidos a la lectura formada de la Cinta Escala de la Ciencia. Bienvenidos a los profesores de San Diego, su padre, Felipe, que nos acompaña, señor Concepción de Cultura, Concepción de los Subacidos... En fin, a todos. Sexto y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de economía. El título de la conferencia es de la manera heroísta a la economía altruista. Enrique, yo no conocía, conocía referencias de los amigos filósofos de San Casimiro y la verdad es que el libro de él, pues, yo tenía muchísima confianza. Después tuve la ocasión de comprar un libro que ha escrito él, que se titula... Pues, yo creo que es una conferencia, ¿no? Por una economía altruista, que lo recomiendo a todos. Y la verdad es que tengo que decir que, bueno, en vez de ver el currículum, que más o menos lo tienen todos puestos aquí, pues, yo quería decir que el libro me ha sorprendido por el nivel de compromiso que se nota, la mentira, para notar ciertos temas, y necesitarnos a, pues, a pagarnos de pensar en cosas que las hagamos por hechas, por salidas, y que, pues, hay que caer en esas cosas. Entonces, me ha encantado y, bueno, y simplemente quiero representar eso, que me parece que es una persona muy valiente, muy competida y muy sincera. Y luego, pues, toda su vida me parece que está dedicada a una búsqueda de la justicia social y de ahí, pues, sus programaciones, con, pues, con ONGs, con... No sé, pues, en contacto, pues, que tal vez me dicen que el mundo tiene esa apagullada... En fin, no quiero detenerme más porque lo que me interesa es escucharle a él y que nos dé todas estas ideas que seguro que van en el ejercicio de nuestras actuaciones humanas y en... y en... y en... y por una economía más eficaz. Con todos ustedes, Enrique Cruz. Bueno, pues, yo le he pedido a ver si me podía... podía hacer la conferencia de pie. Me ha dicho que no había ningún problema, así me ha sido un poco más cómodo. Eh... lo primero, agradeceros la invitación, agradecer la invitación que me habéis hecho aquí, agradecer a mi padre también que me haya traído, porque como me decían antes, decían aquí, hay que agradecer que esté esto aquí, sea tu padre que te ha traído. Pues, yo una semana muy... muy ajetreada y la verdad es que si hubiera tenido que venir yo produciendo, seguramente me lo estaba... me lo estaba planteando. Cuando él me dijo que me traía y que venía contigo, fue cuando lo dije, pues, sí, voy a... voy a decir que sí. Y, bueno, pues, dicho los agradecimientos, vamos a hablar... voy a intentar hablaros un poco de esto, de planteamiento que hacemos nosotros económico en nuestro día a día, de planteamiento que hacemos nosotros, de cómo nos planteamos la economía día a día, y luego ver un poco qué alternativa tenemos, ¿no? Si existe una alternativa para plantearnos en nuestro día a día. Por lo tanto, no voy a hablar de la deuda de Grecia, ¿vale? Aunque a lo mejor alguien luego me pregunta y yo podré entrar a la saco, pero ahora no voy a hablar de eso, vamos a hablar de algo más de día a día, ¿no? De qué, cómo actuamos nosotros económicamente, ¿no? Y yo espero, antes me lo comentaba, que esto nos haga un poco pensar, ¿no? Y lo que me gusta es que cuando acabemos, pues, hayamos pensado un poco sobre nuestro día a día, y hemos pensado cómo lo llevamos, y sobre otra manera de hacer estas cosas. Voy a pasarme aquí el micro y empezamos. Mirad, en estos momentos es la economía egoísta, lo que yo llamo de economía egoísta, lo que rima en nuestras sociedades. Nosotros tenemos un planteamiento en el que parece que el único objetivo individual y colectivo es el de lograr mayor satisfacción nosotros, ¿no? Nuestro objetivo es nosotros estar mejor, lograr más satisfacción, y esto parece que lo logramos consumiendo más, teniendo más cosas, ¿no? Nosotros decimos, oye, hace 40 años, hace 50 años, la gente pasaba tarde, estaba peor, ahora tenemos más cosas, estamos mejor, ¿no? Es la identificación que normalmente hacemos. Esto habitualmente se traduce en un axi individual por incrementar el número de bien individual, pero también colectivo, aunque nosotros vamos a hablar hoy de las familias, pero también se da de una manera colectiva de tener más cosas, pensamos, pues para estar mejor hay que tener más cosas y por lo tanto hay que incrementar el número de bienes que tenemos, el número de bienes que producimos, el número de bienes que consumimos.